Madison 111 presenta Rafael Zúñiga, instructor de pasarela y coordinador de moda, cuando seas grande, toma uno. Bueno, cuando era niño y me preguntaban qué quieres ser de grande, de principio cuando era muy niño decía que piloto aviador, y luego después, ya como a los 8 o 9 años, me llamó mucho la atención el baile hasta los 12 años, que en 12, 13 años por ahí descubrí el mundo de la moda, porque en mi pueblo, en Ocotlán, Jalisco, se llevó a cabo un concurso de modelos, que se llamaba la modelo del año, en aquellos años, en los 80, 83 más o menos. Y ahí fue cuando descubrí el mundo de la moda, y desde ese momento decidí que yo iba a trabajar en el mundo de la moda. Lo tuve clarísimo y no lo dudé ni un segundo. Después de ahí, pues Ocotlán, Jalisco, es un pueblo que está pegado a Guadalajara, a unos, no sé, 50, 60 kilómetros de Guadalajara, y de ahí empecé a buscar la forma de inmiscuirme en el mundo de la moda. Y obviamente empecé haciendo desfiles en el pueblo, en las tienditas de ahí del pueblo, señoras que vendían ropa, y fue como descubrí el mundo de la moda. Obviamente no teníamos la información que se tiene hoy ni las herramientas, estamos hablando de 1983. Entonces empecé a leer vanidades. Y yo ya leía revistas de moda y me llamaba la atención cosas muy visuales y todo esto. Y yo recuerdo que pasé por un puesto de revistas de ahí de mi pueblo y vi una revista Vogue, pero era un año antes, era Vogue de marzo. Llegaban las revistas un año, atrasadas. Y desde ahí empecé a coleccionar revistas, vanidades y Vogue. Y empecé a interesarme en el mundo de la moda. Después ya estaba en la prepa, y fue en la prepa donde se empezó a cristalizar un poco más toda la parte del modelaje, porque empecé a modelar yo y empecé a hacer desfiles. Y fue cuando ya quería que se acabara la prepa, porque ya, estoy a contabilidad en la prepa, y ya quería que se acabara. Ya no me interesaba tanto, porque toda mi energía y todo mi tiempo quería dedicarlos a la moda y a empaparme dentro de lo que es el mundo de la moda. No puedo decir que la industria era la moda, porque pues no había una industria. No fue hasta que me fui de Ocotlán, empecé a hacer cosas en Guadalajara, pero estaba limitado por la edad, porque era un chavito de 15 años. Y así estuve hasta los 20 años más o menos, que me voy a estudiar inglés a Laredo. Y es ahí donde busco un lugar, empiezo a trabajar con Elma Gutiérrez, y estuve trabajando con Elma un tiempo, y luego me independicé, y ya puse yo mi propia escuela y agencia de modelos. Pero pues como era de esperarse, Laredo fue nada más un ensayo, y me quedó muy corto, me quedó muy chico, rápido. Después de ahí me doy cuenta que había un concurso en Nueva York que se llamaba International Model and Talent. Y me fui, me fui a hacerlo. Ya había ido a Nueva York antes porque mis amigos, que tenían puros amigos estilistas, iban cada año al Beauty Show que se hace en marzo en una convención anual de beauty en Nueva York, y yo había ido a acompañarlos. Y de ahí ya me empiezo a meter más. Tomo clases en Nueva York con David Martin, con Sheila Edmonds, en aquellos años que eran como maestros, y entro al concurso de International Model and Talent. Y de aquí me llevo a Daira Hughes de Monterrey. Y pues nos quedamos con el primer lugar internacional en Pasarela ante 8,500 modelos a nivel mundial. Primer lugar en Pasarela profesional. Y pues eso ya hizo que me quisiera comer al mundo. Dejo todo en Laredo y me voy a vivir a Nueva York pensando que iba a ser fabuloso. Y pues no la hice. Nueva York fue uno de los grandes fracasos. Por el idioma, por la parte económica, porque no había una apertura para los latinos. Y aunque yo había ganado un primer lugar en Pasarela, pues no era tan fácil. Y mantenerse en Nueva York viviendo en Times Square con una renta de 3,500 dólares mensuales y un rollo así de gastos increíbles, pues no iba a aguantar. Para entonces ya había conocido a Abigail Valdés, me la presentó Alejandro Galarza. Abigail Valdés que tenía una agencia de modelos aquí en Monterrey. Y ella me invitó a trabajar aquí en Monterrey a dar cursos. Y pues cuando yo llegué a Monterrey, pues nomás estaba Abigail y Rosina y Antonio Danés. y yo he trabajado con Abigail. Y también me acabé el mercado rapidísimo con Abigail y le hablo a Rosina y le digo, oye, dame trabajo. Soy muy bueno en lo que hago, dame trabajo. Y me dijo, no, yo no te puedo dar trabajo a ti porque ya la gente te relaciona con Abigail. Y dije, bueno, pues no, no me cuesta. Obviamente yo tenía 28 años, estaba en el Yupi Yaja. Mi único objetivo en la vida era tener mi dinero para pagar mi departamento y tener dinero por el fin para andar en la fiesta. Me acuerdo que estaba de moda el bongolet y era como la onda ir a bongolet cada sábado. Obviamente yo era una de las figuras que iban a bongolet porque además me vestía súper estrambótico y este, y al arcanos y a esos, todos los lugares de moda, ¿no? Y no me interesaba tener una, no me veía yo con una agencia. Me veía yo trabajando en el mundo de la moda, haciendo desfiles, estilis y todo eso, pero no me veía con una agencia, con la responsabilidad de una agencia. Tuve claro siempre que iba a trabajar en el mundo de la moda y trabajaba en el mundo de la moda. Vivía de eso, vamos, pero no como una agencia como tal, ¿no? ¿Se acaso con una escuela? Me habla mi amigo Yeyo Barrera, que él era el director de una marca infantil que se llamaba Frutier, que eran unas bebiditas azucaradas que se llamaban Frutier, que eran para niños. Y hacen un concurso de niños que se llamaba Mi Chiquitina Frutier. Entonces me dice, oye, tengo 40 huercas aquí que hay que darles clases de pasarela y todo eso. Y pues, yo dije, bueno. y entonces me acuerdo que iba manejando yo por Platón Sánchez en el centro. Yo tenía un Toyota Corolla chiquito. Y veo, se renta arriba de la Farmacia de la Luz en Espinosa y Platón Sánchez. Y veo, se renta. Y pues me bajo, apunto el teléfono, no había celulares. Y llamo de un teléfono público y ya, bueno, acerté el control. Rento la casa y abajo puse dónde vivir yo y arriba la agencia. Y ahí nace Rafael Zúñiga Modelos porque, además, Tere Porras, que era la directora de Mercadotecnia y Publicidad de Liverpool en ese tiempo, ella me decía, ya apunto agencia, ya apunto agencia, yo quiero una persona como tú que se encargue de las modelos y que, de Liverpool. Y estamos hablando del 96. Liverpool era lo único que había. o bueno, era lo más top porque estaba Salinas y Rocha que también vendía ropa y otras marcas, pero pues obviamente Liverpool era Liverpool. Y pues abrir Rafael Zúñiga Modelos, pero el padrino fue Tere Porras con el logotipo de Liverpool, o sea, no era como cualquier cosa abrir con ese nombre, y de ahí empecé a trabajar y ya una vez que empecé a trabajar con Liverpool ya me lo tomé súper en serio y dije, ok, se acabó la fiesta y me enfoqué a formar un hombre que fuera conocido. En ese tiempo era muy fácil ser conocido en Monterrey porque pues nada más había o periódico o televisión. Fernando Lozano, que era un niño que había estudiado, yo le había dado clases de pasarela con Abigail y había modelado conmigo y todo esto, empieza a hacer un programa que se llamaba A la Vanguardia con Erika Buenfil y me invitan al programa de A la Vanguardia y este programa, digo, pero entonces yo ya había, yo ya hacía desfiles de Versace, de Hugo Boss, de Fendi, de Mondi en Plaza Quinta, que esos desfiles los empecé a hacer en el 98 y Erika Buenfil se estrena con el programa de A la Vanguardia y me invitan y empiezo yo a tener apariciones en televisión y le llaman a Erika Buenfil a hacer Marisol a México y se va a hacer la novela y entra Cecilia Gutiérrez a La Vanguardia y me quedo con Cecilia mucho tiempo haciendo televisión, pero con Cecilia y también iba a TV Azteca y también iba a todos los canales y empiezo, no tardé un año cuando ya estaba completamente posesionado con la agencia y de ahí el viaje ha sido vertiginoso, o sea, han sido 25 años, el próximo año cumplo 25 años con la agencia y han sido vertiginoso, han sido de retos, el primero así loco fue hacer un desfile en el metro en la estación Zaragoza e ir a conseguir el metro y con cartas y con la desfacha desde que quiero hacer un desfile de modas aquí y con una exposición de fotos y todo eso y fue como pues divertido, ¿no? Miento, no fue el del metro, fue el del puente del Papa cuando en el 98 digo, quiero hacer algo que rompa todo lo establecido y un amigo que era taxista una vez no sé por qué yo le digo llévame y me dice ¿y por qué no haces un desfile ahí? y vamos pasando por Constitución y señala el puente del Papa y yo le digo ¿estás loco? le dije pero pues a ver ya pasa el tiempo pasan dos, tres días y me voy yo al puente del Papa y me subo y me doy cuenta que el puente del Papa es de ancho como una calle es muy ancho o casi como una calle debe tener bueno, no debe tiene seis metros de ancho entonces digo órale y de ahí me iba todas las tardes al puente del Papa a pensar a ver cómo porque ya la idea ya se me ha metido entonces digo pues sí pero ¿cómo lo cierro? porque parece que no pero si tiene mucho tráfico de la gente que va que viene con la independencia y que atraviesa el centro y todo eso pues hago una carta y voy a cultura y pido permisos que por medio de la parte cultural una exposición fotográfica invito a Pepe Quintero a Paco Barragán a ay Dios mío otros dos fotógrafos que ahorita no recuerdo bien invito a Versace a Benetton a Mosquino fíjate las marcas o sea Versace Benetton y Mosquino y subo al puente del Papa monto la exposición mamparas dobles con fotos grandes la gente me decía cómo te atreves o sea la gente de San Pedro no va a ir o sea tú crees que se van a ir a subir al puente del Papa con lo miedosos que son y yo pero el desfile no está enfocado a la gente de San Pedro está enfocado a todo el mundo que quiera ir no te miento tenía a D99 transmitiendo vivo abajo yo me sentía como increíble porque eran de esas camionetas como tipo van con las antenas grandotas arriba era D99 era Planeta 104.9 con Jabo que lo adoro que no sé qué sería Jabo una radiodifusora de Corpus Christi vino aquí y eso era un hervidero de gente era una locura y ese fue el evento que rompió en 1998 y que yo le dije a Monterrey aquí estoy y no me voy pero además me lo dije a mí mismo sabes cómo como que reafirmé mi propia convicción de que así iba a ser y recuerdo esas porque cerré con Versace y Versace tenía un año de haberse muerto y Donatella se estaba posesionando de la marca y a todas les pusimos pelucas rubias largas hasta acá todas las modelos cerradas vestidas de rojo con pelucas rubias caminando arriba del puente del Papa 1500 personas arriba del puente del Papa una locura y de ahí fue ese evento se llamaba Encuentro con la Moda así le puse y después Encuentro con la Moda fue primero el puente del Papa después fue en el metro Zaragoza después fue en la explanada del palacio de Cantera Rosa teniendo como escenario el palacio Rosa en una pasarela de 30 metros en toda la macroplaza que ese lo hice a beneficio de gente con VIH este después de ahí Encuentro con la Moda se transformó después lo hice en una iglesia abandonada en la calle Madero con el Cedim y con varios y así me fui en varios lugares haciendo Encuentro con la Moda y después Encuentro con la Moda se convirtió en Monterrey Fashion Days que hice dos ediciones de Monterrey Fashion Days y luego se transformó en Trens Monterrey que llevo 12 años el próximo no 11 ediciones o sea el próximo año son 12 ediciones pero 11 años entonces Un Encuentro con la Moda que era un evento anual un desfile con diferentes marcas se convirtió en Monterrey Fashion Days y luego Monterrey Fashion Days se hizo Trens Monterrey que ya llevó 11 años pero en ese trayecto pues han sido altas y bajas y trabajos pero sabes que no ha sido no ha sido tantas bajas o sea han sido más altas no ha sido nada difícil neta o sea te lo digo así no ha sido nada difícil estar 25 años porque pues me encanta o sea me encanta entonces para mí ha sido cansado cansado sí ha sido pero pues duermo dos días y se me pasa lo cansado y le sigo ¿no? no ha sido difícil para nada el otro día me preguntaban ¿qué te queda estos casi 25 años de estar en Monterrey con tu agencia? pues me queda mucho que agradecer definitivamente mucho que agradecer a mucha gente que han sido tan buenas me he encontrado con gente realmente buena sin ser yo de Monterrey o sea sin ser yo de Monterrey vengo y y hago muchas cosas dentro de la moda y además genero muchas otras cosas genero que gente también se interese enseño a la gente a la gente que se me acerca obviamente la enseño a muchos diseñadores a muchos mucha gente dentro del medio fui el primer stylist de Monterrey que realmente se empezó a trabajar como stylist coordinador de moda cotizado y hice campañas haciendo vestuario para proyectos de cine y para proyectos de comerciales televisivos muy importantes y muy bien remunerados porque esa es otra parte ¿sí? mucha gente cree que el mundo de la moda no es algo que sea muy bien pagado etcétera etcétera pero realmente es un mundo que es muy bien pagado y cuando la gente me pregunta que si estoy en el mundo de la moda pues siempre les digo que no y es ahí donde mucha gente me odia porque digo que estoy en el negocio de la moda porque lo tuve que convertir en mi modus vivendi y en mi negocio porque uno de algo tiene que vivir y la pasión es muy importante y el gusto es muy importante pero finalmente hay que pagar rentas hay que pagar luz hay que pagar una vida y hay que asegurar un futuro y la gente que me conoce de cerca sabe perfectamente que yo llegué a Monterrey con una mano atrás y otra adelante hace 25 años y que no tenía pues una casa o sea yo rentaba mi departamento y así empecé y luego renté una casa para poner mi negocio y desde ahí no ha habido día que no tenga un proyecto de trabajo y que no tenga una idea de crecer y de madurar en este medio pero lo tuve claro siempre siempre lo tuve claro siempre supe que lo iba a hacer y cuando yo vivía en Ocotlán y que me tocaba hacer los desfiles de las tienditas locales que había y que tuve la primer pasarela en ese pueblo con tarima como tal y cuando en Laredo me tocó comprar hojas de chiroc para poner las paradas y hacer porque yo quería que se viera como en París quería que se viera con tres paredes blancas y el nombre del diseñador en medio y yo quería que se viera así y cuando llego a Monterrey y que no existían las mamparas altísimas blancas y que dije ¿cómo? y que las pasarelas eran de forradas de alfombra y las modelos no podían deslizarse y no podían girar y yo dije ¿por qué en Monterrey? hace 25 años ¿por qué son de eso? sabiendo que hay un material especial para eso y yo recuerdo cuando ya puse yo mi agencia que yo decía es que quiero paredes blancas altísimas no había no había ninguna productora en Monterrey que que hiciera eso entonces yo dije bueno pues las hago toma dos cuando yo trabajaba con Abigail conocí a Luis Iván Luis Iván este que es uno de los estilistas mejores que he conocido en mi vida y el que mejor peina de todos lo conocí hicimos muy buena relación una buena amistad él en ese tiempo era embajador de L'Oreal en toda América Latina y peinaba en las plataformas en Venezuela y en Chile y no sé en todos lugares lo llevaban con L'Oreal de hecho con él me fui a París con Luis Iván y con Héctor Terrones Luis Iván trabajaba con Beatriz Calles que es la directora de Mercedes Benz Fashion Week y uno de los pilares de la moda de este país y Beatriz es la maestra de todos entonces Beatriz le pregunta a Luis Iván yo voy a Monterrey necesito modelos y me recomiendas y Luis Iván le dice hay un chavo nuevo que tiene una agencia que no sabes que te va a encantar bla 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 entonces Beatriz dice ok vamos a hacer un casting para L'Oreal vamos a contratar treinta y tantas modelos pero cita a Rosina a Abigail y pues al tal Rafael y llego yo al casting el casting fue en el Hotel Quinta Real y pues ahí hubo un enfrentamiento ya sea Rosina Abigail y yo o sea las tres agencias ¿no? y Beatriz empieza a seleccionar modelos al final de que hace la selección de modelos dice modelos contratadas de Rosina Ramón dos modelos contratadas de Abigail una modelos contratadas de Rafael Zúñiga treinta y una no sé cómo se filtró esa noticia al norte y el norte tenía una columna que se llamaba que buen chal le escribía un homónimo que se llamaba Cocodiva y Rafael Zúñiga de la raza eventos donde quiera que llega a raza bla 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 y de ahí empiezo a trabajar con L'Oreal entonces pues ya sea imagínate Liverpool L'Oreal Versace Hugo Boss o sea las marcas el nivel de marcas que estaban que yo estaba debajo de ellas ¿sabes cómo? entonces era un nivel de marcas que además me exigían porque cuando empecé a trabajar con Hugo Boss y con Fendi otra de mis maestras Miriam Kirch Miriam Kirch una judía que era la encargada de Fendi de Mondi y de Hugo Boss que era terrible en su exigencia de calidad pero eso me enseñó mucho y me obligó a hacer cosas maravillosas ¿sabes cómo? el trabajar con estas marcas porque decía estas marcas son alemanas y son el top y Fendi es italiana y es el top entonces eran marcas que te exigían muchísimas cosas ¿no? y trabajé con ella siempre hasta que Miriam se fue de Monterrey a México yo trabajé siempre para esas marcas y pues venía Beatriz y obviamente me buscaba para hacer el lanzamiento de Max Mara entonces era pura ese nivel o sea Max Mara Fendi Versace Hugo Boss L'Oreal Liverpool y pues los desfiles top ¿sí? los desfiles que se hacían la señora Maca Romo hacía un desfile con su asociación Filios en el hípico a la silla y lo hacía con estas marcas y con Embua y eran Bulgari Cartier y todas estas marcas y mis modelos y yo coordinaba y producía esos desfiles que eran una cosa de otro mundo después yo sé que van a abrir Palacio Hierro porque ya estaba el edificio y ya se decía que en el 2005 lo iban a abrir entonces obviamente yo me pongo y mando correos electrónicos a quien cayera del Palacio de Hierro yo no tenía idea de quién era quién lo dirigía quién era yo no tenía contactos dentro de Palacio de Hierro y además Palacio de Hierro es una empresa pues un tanto hermética en ese en ese aspecto no es como que cualquiera llega y ya trabaja ahí y yo mando muchos correos para para mi buena suerte dentro del equipo de coordinación de moda que lo dirigía una señora de nombre Cobadonga Blanco trabajaba Luisa Peña Luisa Peña un ex modelo regio montana que yo conocí en Nueva York cuando Luisa Luisa que trabajaba dentro del equipo de Cobadonga Blanco dice claro yo conocí a Rafa yo lo conocí en Nueva York él tiene una agencia entonces ahí hacen el contacto y me llaman vamos a ir a Monterrey era marzo la tienda la abrieron hasta noviembre vamos a ir a Monterrey y entrevistaron a Rosina entrevistaron a Antonio Danés me entrevistaron a mí entrevistaron a todo mundo yo la recibí en mi oficina les puse videos de todo lo que había hecho etcétera etcétera y para el desfile de inauguración que vino Luis Miguel a cantar y toda esa historia pues contratan modelos de Rosina de Antonio Danés y la mayoría míos y traen modelos de México y se hace el desfile de inauguración y todo el show y yo estuve muy pegado con Cobadonga pasan unos meses y me dice Cobadonga voy a ir a Monterrey quiero hablar contigo y me dice yo no puedo coordinar las ocho tiendas de México la tienda que voy a abrir en Puebla porque pues mi equipo entonces necesito a alguien en Monterrey que lo haga y tengo estos proyectos porque entonces como la tienda estaba recién abierta había que hacer desfiles en Saltillo en Ciudad Victoria hasta en Reynosa hicimos desfiles entonces era una estrategia de ir a hacer desfiles a las ciudades cercas para que la gente viniera al Palacio a Monterrey y me dice Cobadonga y pues quiero que lo hagas tú y yo pero tú vas a estar conmigo ¿verdad? me dijo no yo no voy a estar contigo tú los vas a hacer y yo no, no me puedes hacer eso o sea yo Palacio de Hierro o sea si yo cuando era niño veía los comerciales de Palacio de Hierro y se me caía la baba y ahora tú me vas a decir que yo voy a hacer un desfile de modas de Palacio de Hierro no me dijo sí yo te voy a decir Cobadonga Blanco otra de mis grandes maestras Beatriz Calles Miriam Kirch Cobadonga Blanco y por medio de Cobadonga Blanco conozco a Diana Siller que era la directora de Relaciones Públicas de Palacio de Hierro en ese momento otra de mis grandes maestras y ya me deja o sea así Cobadonga me dijo ahí está el palacio pero pues obviamente me acurruqué en la sombra de Diana Siller que Diana Siller pues no tiene una experiencia en moda pero pues si era una mujer de sociedad que con mucha experiencia en eventos y todo eso entonces empecé a hacer Cobadonga me deja y te dice ahí está y yo me empiezo a aventar obviamente con el formato y con los lineamientos de Palacio Hierro yo dije me van a correr o sea este año y me corren pues ya llevo 15 años y no me han corrido y no se les ven ganas pues ya me quedo Cobadonga se va del Palacio de Hierro y yo me quedo con Diana Siller y pues hemos hecho y pues hemos hecho eventos memorables o sea hemos hecho desfiles en el campestre con orquestas con grupos con sopranos con cantantes con hemos hecho de los desfiles de Palacio todo un espectáculo dignos del Palacio Hierro entonces pues ahí fue otra evolución otra evolución para mí como persona pero no es que haya estado planeado es que las cosas se han dado y las cosas se han dado y cada vez que me dan un proyecto nuevo me sudan las manos y tiemblo y cada vez que va y mis modelos te lo pueden decir estoy temblando o sea tiemblo yo no sé si es por adrenalina o por miedo yo creo que si es miedo yo creo que el ser humano tiene que sentir miedo para ponerse en alerta y para parar las antenas y decir ok que voy a hacer y eso me sigue pasando en todos los desfiles así sea un desfile chiquito así sea un desfile grande tres minutos antes del desfile yo estoy muy mal siempre estoy muy mal siempre estoy muy nervioso he controlado me he controlado mucho la parte de la histeria y del grito y eso que era antes porque soy un ser evolutivo y soy una persona que ha evolucionado y que ahora ya no hago un escándalo como antes de todo he aprendido a manejar las cosas de mejor manera pero me sigo poniendo nervioso me sigue poniendo nervioso la moda me sigue poniendo muy nervioso será porque me gusta tanto la gente que me conoce de cerca sabe perfectamente que yo yo no tengo ningún problema o sea como dicen por ahí yo no tengo pedos en la vida de ningún tipo a mí me dicen vamos a comer esto yo voy a comer esto vamos al cine a ver esta película yo voy al cine a ver esta película vamos al cine yo voy yo me adapto a todo en lo único que soy inflexible es en mi trabajo ahí las cosas tienen que ser como tienen que ser no como yo diga como se deben hacer porque las cosas no son como yo digo las cosas son como se tienen que hacer y si las cosas se tienen que hacer de esta forma de esa forma se tienen que hacer es en lo único que soy inflexible de ahí además tú me puedes llevar a comerme unos tacos a una banqueta y yo estaré feliz y me puedes llevar al restaurante más elegante y estaré feliz me puedo subir al camión me puedo subir al metro me puedo ir caminando o sea yo no tengo ningún problema en la vida de ningún tipo me adapto a cualquier situación toma tres es importante prepararse es muy importante prepararse yo nunca fui a una escuela de coordinación de moda creo que eso se trae puedes tomar todas las clases de coordinación de moda puedes tomar todas las carreras de diseñador de moda si no tienes buen gusto si no lo traes en la sangre no va a funcionar conozco no uno no dos conozco muchísimas personas que han tomado todos los diplomados de coordinación de moda y no funcionan conozco muchos egresados es más ¿cuántas generaciones de egresados tiene Serim? ¿tiene Arte a C? ¿tiene Udem? ¿tiene el instituto Fashion? ¿cuántas generaciones de egresados en moda tienen? ¿cuántos diseñadores tienen? ahí funcionan no hay ni 10 y estamos hablando de que Serim tiene 30 y tantos años de estar egresando y egresando generaciones y generaciones de diseñadores de moda dime 10 si no lo traes no lo traes pero además si tú tienes esa semillita pequeñita y la germinas le echas agua nace y crece es lo mismo si tú ya tienes esa espinita esa semillita pues trabájala trabájala y haz tu talento lo tuve claro siempre sabía que iba a vivir de la moda y que iba a vivir bien gracias a Dios ¿sí? lo tuve claro siempre siempre no lo dudé cada vez que tengo un proyecto que me dicen vas a hacer un desfile de tal cosa siempre me da miedo siempre me da esa es una inseguridad de que ¿cómo le voy a hacer? pero como luego dicen no le pido a Dios que me dé sino que me ponga donde hay y siempre es como a ver ¿cómo voy a enriquecerlo? ¿no? ¿cómo voy a hacer para que se vea mejor de lo que la mente me lo dice? ¿no? o de lo que por ejemplo cuando me habla Gina Monetú y Gina Mais que Monamur estaban cumpliendo 10 años y que iban a hacer un desfile para celebrar los 10 años de Monamur y me dice que va a venir Bagli Miska y yo o sea a ver Bagli Miska de Nueva York y yo dije pues van a venir la ropa ¿no? no van a venir ellos y yo a ver espérame que se me cayeron los chones o sea ¿cómo que van a venir ellos? o sea tener a Bagli Miska aquí enfrente que yo era niño cuando yo veía su ropa y veía sus desfiles y de estar con ellos o sea no es algo que te alucines por más alucinado que seas ¿no? entonces me mandan me dicen pues el el desfile va a ser en el piso 64 de la Torre Coy y pues tú tienes que hacer todo o sea no nada más hacer el desfile no nada más coordinar el desfile sino producir el desfile iluminación pasarela audio escenografía además porque soy productor de desfiles no solamente soy coordinador y yo temblaba yo temblaba y yo decía es que ¿cómo le voy a hacer? pues dije necesito que me manden un lookbook necesito que me manden esto que me manden esto que me manden el otro porque son los elementos que yo necesito para que esto quede perfecto pues me mandan todo para empezar eran maletas y maletas de ropa que venían de Nueva York o sea estamos hablando de vestidos de 10 mil dólares vestidos de 8 mil dólares de 5 mil dólares y me llegan 52 vestidos y los cuelgo yo para empezar ¿de dónde voy a sacar estas viejas? pues afortunadamente pues tenía un buen casting y me pongo siempre es como que ¿de dónde voy a hacerlos? ¿de dónde voy a sacar modelos? ¿no? con esos estándares yo selecciono las modelos no me no me pidieron ni casting ni nada me dijeron tú vas a hacer todo que eso es un gran alivio ¿no? cuando el cliente te dice tú aviéntatelo porque confían en ti bueno montamos o sea se tenían que subir todo el material hasta el piso 54 y después subirlo por escaleras hasta el piso 64 porque los elevadores de Torreco y no daban se sube todo un día antes del desfile iba a llegar el coordinador de moda de Bagley Miska de Nueva York el que les hace todos los desfiles a nivel mundial Rob y yo dije este me va a hacer garras dije este me va a hacer garras me va a despedazar porque entre coordinador de moda y coordinador de moda hay como un ego ¿no? un a ver quién es más chingón entonces llega lo saludo yo él no habla español yo no hablo inglés bien y pues ahí pero yo pues instinto ¿no? o sea intuición dije esto lo tengo que tener perfecto para cuando llegue él ya nada más me haga ciertos ajustes o ciertos cambios porque si cuando llegue yo tengo un desmadre pues se va a poner nervioso entonces yo ya tenía todo montado perfecto cuando él llega y entra ve y dice wow ahí fu o sea yo dije ya chingué entra revisa vestidor alfombra plástico todo porque era tierra el piso 64 está en construcción llegan los diseñadores llega aparte o Silvia no sé qué que era la manager de la marca y llegan gente es una marca global y yo pues súper a gusto yo con ellos ja 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 chalala bla 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 fotos fotos a gusto todo lindo se hace el estilo poca madre todo divino y pues te vas a tu casa con ese sabor de boca que dices oye pues así la hice o sea ha sido un mes de nervios de que no sé cómo van a salir las cosas y al final pues sí o sea esa inseguridad que sientes ese miedo que sientes yo siento que son lo que te ponen alerta para órale cómo que no puedo y siempre ha sido de retos siempre ha sido de retos y sigo teniendo retos sigo teniendo hoy por hoy mi reto sigue siendo Trent Monterrey que es como un hijo para mí un hijo al que le das y le das y le das y no más vas a ver cuándo este pero sí estoy estoy feliz estoy es un evento digno sigue siendo mi 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 motor para órale porque no solamente es mi mi proyecto personal es encumbrar a otros talentos es dar a conocer a otros talentos es posesionar a otras marcas no solamente es el nombre Rafael Zúñiga hay diseñadores que han estado en tren y que ahora están muy exitosos y que empezaron en tren hay marcas que empezaron en tren y que ahora les va súper bien no solamente es mi proyecto personal Trent Monterrey es precisamente sacar nuevos modelos nuevos talentos en diseño nuevos maquillistas nuevos peinadores Trent Monterrey es un pequeño semillero de muchas cosas y que después yo me encuentro gente que yo estuve contigo en tren yo estuve contigo en tren yo te ayudaba a cambiar modelos eso está padre porque vas dejando algo de ti y eso es muy bueno eso es muy bueno y los detractores son muy importantes la gente que te envide y la gente que te echa tierra es muy importante porque finalmente yo no soy de las personas que me gusta escuchar puras cosas bonitas de lo que yo hago me gusta escuchar críticas que me obliguen a ser una mejor persona y un mejor profesional cada día este soy un hombre de cincuenta y tantos años que me encanta enseñar pasarela y me encanta seguir enseñando a niñas de catorce años pero también tengo que vislumbrar mi retiro también tengo que empezar empezar a a pensar en que pues no voy a tener sesenta años y voy a estar arriba de una pasarela moviéndome enseñando a caminar a niñas de catorce años soy un señor que ya no está para eso y lo sigo haciendo y me siguen cantando y precisamente yo desde muy joven creí que primero la etapa es hacerte conocido después reconocido después famoso y después prestigiado y creo que esa etapa es por la que voy no por buscar el prestigio cuando una marca ya es una marca prestigiada y no lo estoy buscando para mí lo estoy buscando para Trens hay un ahora Rafael Zúñiga Propiedades es una empresa nueva es una empresa que es mi futuro es una empresa de bienes raíces que la fundé con mis hermanos y pues ahí va somos una empresa que desarrolla vivienda somos una empresa vivienda con estilo obviamente esta propiedad se va a convertir en un edificio de 22 departamentos de nivel boutique primeramente Dios en el 2022 empezamos ya con el proyecto y ese es el futuro de Rafael Zúñiga es ya cuando pasa ¿no? no me veo retirado no le quiero poner una fecha no le quiero poner un día no le quiero poner un año en que me voy a retirar pero porque yo sigo viendo Beatriz y Beatriz no sé cuántos años tenga pero Beatriz está cumpliendo 50 años de trabajar en el mundo de la moda en este año entonces digo bueno si Beatriz no se retira yo no me retiro este porque finalmente es mi maestra y la voy como siguiendo mucho ¿no? este y creo que no le quiero poner fecha de retirarme pero creo que en algún momento va a tener que ser y también oye pues llegó un momento en que ya uno no está para esos trotes de aventarte tres desfiles en un día ahora pienso yo recuerdo cuando vino Sara Bustani hace mil años y que yo hice programa de televisión en la mañana con Cecilia en Televisa y al mediodía tuve un desfile en el Quinta Real con Jaycee Penny y en la noche hice el desfile de Sara Bustani en la en la Huasteca un sábado y a las doce de la noche estaba en un rey bailando yo en la Huasteca o sea y al día siguiente estaba como si nada o sea ya no estoy para esos trotes ¿estás de acuerdo? ya no ahora hago dos o tres desfiles a la semana y quedo muerto pero todavía los puedo hacer este pero era una cosa impresionante cuando hice la gira de Palacio Hierro en una semana todo ahora pienso a ver el miércoles hice Victoria y el jueves hice Saltillo y el sábado hice Monterrey y al mismo tiempo estaba con un desfile de Max Mara o sea ¿cómo le hacía? o sea desfiles enormes enormes con veintitantos modelos con producciones de ese tipo de jueves a sábado te avientas tres o cuatro de ese era impresionante ¿no? no sé si ahora podría hacerlo pues si lo hice antes yo creo que sí este pero es siempre es te lo repito ha sido muy cansado pero ha sido muy divertido no me ha costado trabajo para nada ¿qué consejo le doy a la gente que que está empezando que se preparen que se cultiven un coordinador de moda tiene que saber de cultura tiene que saber de música tiene que saber de arte tiene que saber de comida tiene que saber de todo porque muchas veces tú te vas a inspirar en Mozart para hacer un desfile o te vas a inspirar en Beethoven o en una área de Beethoven o muchas veces vas a buscar una música una área de una ópera para finalizar un desfile para un gran final o muchas veces vas a querer música de de Tchaikovsky para para un desfile de novias ¿no? y ahí por ejemplo mi maestra en eso fue Diana Siller que es una mujer que sabe de música y de música clásica y de de todo esto y yo recuerdo cuando vino Carlo de Miquelis que pusimos caballería rusticana para todo el desfile en tren y eso fue una cosa maravillosa entonces de repente pues un coordinador de moda tiene que saber de todo tiene que saber de todo ¿por qué? porque muchas veces te vas a inspirar en algo todo lo que yo hago tiene un porqué si yo le pongo una maceta con flores en la cabeza a una modelo es por algo y es por un porqué no nada más porque se ve locochón no se ve locochón pero es por esto por esto por esto hay un porqué y eso es lo que es interesante de esto que todo tiene que que todo tiene un porqué y está padre porque de repente hay gente que dice ay si le pongo esto y eso y hago una locura y se ve súper locochona pero ¿por qué le pusiste eso? ay pues porque se ve padre no a ver ¿por qué? o sea tiene que haber un equilibrio visual tiene que haber una simetría tiene que ver con esto o con esto o con lo otro realmente es muy importante siempre seguir un hilo conductor en una colección este el saber el porqué están pasando las cosas y es algo que nunca dejas de estudiar nunca dejas de aprender porque cada seis meses cada cuatro meses hay nuevos 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 y no se cansan no se cansan siempre hay cosas nuevas y eso está muy interesante toma cuatro una de las cosas más importantes que o el consejo que le puedo dar a cualquier otra de las gentes además de prepararse es el respeto y la puntualidad a tus clientes es un valor intrínseco es realmente lo más importante nunca nunca he empezado un desfile tarde nunca nunca jamás que haya dependido de mí nunca lo más que me ha pasado alguna vez es dame tres minutos así que llega por ejemplo alguna vez que llegó Diana y me dijo ya estamos listos ya es la hora y yo dame tres minutitos estoy retocando tres minutos que no es no es tarde la gente que ha ido a Trens Monterrey se ha dado cuenta que los desfiles son uno tras otro uno tras otro uno tras otro eso es puntual es más ha habido desfiles que he empezado dos minutos antes de la hora porque digo a ver está lleno está listo modelos listas faltan dos minutos para empezar aviéntatelo entonces eso es una es creo en todo en lo que te vayas a dedicar si eres una persona puntual y eres una persona responsable y respetuosa del tiempo de los demás eso es una cosa importantísima cuando yo estaba en la secundaria tenía una maestra que me dijo un día que llegué tarde la puntualidad es la cortesía de los reyes yo estaba en primero de secundaria y se se me quedó tan grabado tan grabado que ahora últimamente es cuando de repente se me va una una papa entera y llego tres minutos tarde cinco minutos tarde que para mí es llegar tarde pero yo no llego tarde o sea y menos ahora si no llegué tarde antes ahora es oye voy en camino o sea estoy retrasado avisas sabes cómo ya voy o no voy a llegar sabes cómo me parece que es una falta de respeto enorme el no llegar a una cita y que no te disculpes y que no te es más si tienes que inventar que se te ponchó una llanta invéntalo pero justifícate eso ha sido una seguridad con mis clientes es algo mis clientes son el capital más grande de mi negocio no soy yo son ellos son mis clientes finalmente ellos pueden conseguir a otra gente hay mucha gente con talento muchísima gente con talento hay muchísima gente que puede hacer las cosas igual que yo o mejor que yo definitivamente lo tengo claro por eso me esfuerzo por eso después de 25 años me sigo esforzando para hacerlo porque finalmente estoy consciente que hay gente que lo puede hacer hasta mejor que yo y el respetar todos los tiempos eso es una cosa muy importante te dediques a lo que te dediques es muy importante el cuidar el tiempo de las demás personas ¿qué opinas de la suerte? sí existe existe cuando tú la creas creo que tú tienes que crear tu suerte este y también creo en que si decretas las cosas también te funciona a ciertas personas creo que es un sentido de convicción él hablaba el otro día con Ivana y me decía que tu alma te va diciendo y creo ahí me cayeron muchas cosas me cayó el 20 de muchas cosas creo que tu alma te va diciendo por medio de la intuición por medio de la intuición y creo que si yo no haya tenido esa intuición de perra no haya podido hacer muchas cosas sí creo que parte de la suerte o creo que es mucha suerte tener una buena intuición el saber intuir las cosas definitivamente es lo que te va marcando y yo ahora pienso y regreso mentalmente al pasado y creo que si yo no haya tenido esa intuición pues haya estado perdido en muchísimas en muchísimas ocasiones y en muchísimos momentos de mi vida la intuición me salvó y la intuición es la expresión de tu alma la expresión de tu alma es precisamente por donde Jesús te dice vete por acá vete por acá vete por acá muchas veces nosotros le pedimos ay Dios dime algo dime una señal pues tu intuición te está guiando te está diciendo entonces creo que definitivamente más que la suerte que sí creo que existe creo que la intuición que nos da que tenemos cada persona es lo que nos va a salvar ¿qué mitos crees que existen en la industria o en el mundo de la moda? que todo es glamour y ese es el mito el otro día lo escribía yo es que son dos mundos ¿sí? el mundo del red carpet de cuando eres invitado y llegas y posas y convives y tomas el vino y que es un el glamour la parte de la pasarela es divino pero mi mundo es otro mi mundo es planchar ropa acomodar zapatos llevar una logística de tiempos de maquillaje peinado de ensayos de cambiar de llevar un ejército de gente de 20 modelos peinadores maquillistas cambiadoras equipo de iluminación equipo de audio es otro mundo entonces sí existe un mito porque mucha gente me dice tu vida tan fascinante no o sea digo si es mi vida yo la veo fascinante me encanta pero no es como la gente piensa que es la vida de Rafael Zúñiga ¿sí? yo la gran mayoría de los desfiles yo entro por la puerta de atrás hago el desfile produzco el desfile y cuando está la cena y la fiesta yo salgo por la puerta de atrás y me voy a mi casa a descansar porque al día siguiente tengo otra cosa muchas veces ni siquiera soy invitado a la fiesta y muchas veces soy invitado y salgo a saludar a alguien o agradecer a alguien y me regreso a empacar mis sombreros y empacar mis accesorios y empacar mis cosas y me voy por la puerta de atrás a mi casa ¿sí? este ese yo creo que es un verdadero y me escribe gente que ay quiero trabajar pero me escribía el otro día un muchachito como que quiero trabajar pero quiero trabajar en el mundo de la madre porque quiero aumentar mis seguidores quiero tener muchas fotos no mi vida si vas a trabajar conmigo no vas a tener tiempo de hacer eso porque vas a estar encintando zapatos y cuando se acabe el desilio vas a tener que meter los zapatos en cajas de cartón y vas a cargar cajas y vas a jalar rackets con ropa y vas o sea no es tan glamoroso no es tan glamoroso como la gente piensa trabajar en moda no si quieres ser influencer y ser celebrity ah bueno es otro otra entrada es otro el proceso no trabajar en el mundo de la moda ¿sí? muchas veces he tenido que estar cosiendo un zíper media hora antes del desfile o 15 minutos es más he tenido que en el momento que estás subiendo el zíper se atora o se friega y falta 30 segundos ¿cómo lo solucionas? ¿sí? entonces agarras ahí un una mascada y haces un cinto y y y pones unos alfileres en 20 segundos y pum sale y nadie se dio cuenta y entra esas son las proezas ¿sí? cuando en un desfile del CEDIM Cintia de la Vega estaba en pasarela y luego salía otra modelo y volvía a salir Cintia y cerraba el desfile o sea nomás tenía una modelo para cambiarla y el vestidor estaba hasta allá y no nos dimos cuenta a nadie hasta cuando ya era el momento entonces me dicen Cintia estaba en pasarela y me dicen es que ya nomás sigue Ángela y cierra Cintia y yo oh oh o sea segundos y yo tráiganme el vestido de Cintia tráiganmelo aquí y Ángela estaba aquí Cintia venía y le dije Ángela haces doble caracol y te paras y haces un poquito más de tiempo y ya te vienes se baja Cintia la agarro del brazo la jalo le dije a las chicas quítenle la ropa y pónganle este Ángela vete ya Ángela ya estaba arriba de la pasarela Ángela hace el doble caracol se viene Ángela ya tres pasos aviento a Cintia y sale Cintia cierra y luego gran final esas son las proezas que dices tú en qué momento tiene que salir y salió y sales del desfile sintiéndote Superman o sea sales sintiéndote el más chingón del mundo porque dices algo que ni siquiera entre tantos nos dimos cuenta que estaba pasando y lo logré entonces pues eso es como cosas padres ¿no? ¿Cómo puede alguien descubrir su vocación? Yo creo que desde muy joven tu mente tu alma tu espíritu te manda señales y hay que seguir esas señales pero con los pies sobre la tierra ¿sí? te mandan señales ¿sí? hay gente que dice es que le encanta cantar sí pero no cantar no le da la cuerda bucal llegan aquí niñas mamás con sus niñas que no tienen atributos para ser modelos y la mamá dice es que le encanta el modelaje le encanta la moda ah pues que estudie diseño de modas o que estudie coordinación o que estudie cosas pero modelo no va a poder ser porque no tiene las medidas de ser una modelo no basta con que te guste hay que descubrir sus habilidades y en mi caso personal yo descubrí desde muy joven que era lo que quería y fui fiel a eso y tuve la seguridad siempre ahora soy un hombre que tiene más de 50 años y que no me gusta voltear al pasado pero cuando volteo al pasado digo ah creo que estuvo bien el proceso porque fui fiel a mí mismo y sigo siendo fiel a mí mismo y y Dios me dio el arte del estilo y si Dios me dio el arte del estilo Dios te da las armas Dios te da ese talento Dios te da lo que necesitas y tienes que explotarlo y hacerle caso mensaje final Rafa mensaje final pues definitivamente que el punto de partida es conocerte a ti mismo cuando te conoces a ti mismo y sabes hacia donde vas creo que es el punto de partida para hacer lo que tú quieras hacer finalmente creo que los seres humanos más de la parte monetaria o la parte económica la parte material creo que la parte espiritual y personal es lo más importante cuando tú llegas a una cierta edad y te sientes en paz y tranquilo contigo mismo es lo más importante si no tuviste el éxito económico no importa el éxito es cómo te sientes contigo mismo y creo que es lo mejor muchas gracias Rafa gracias a ti muchas gracias a ti no hombre gracias a ti oye me tengo que ir corriendo Madison 111 se presentó cuando yo sea grande el éxito de la vida